. Se ha cortado. Pensé que te irías, pero sigue sentado en el mismo sitio. ¿Me estás mirando ahora mismo? No te preocupes, no me voy a ir, ¿eh? ¿Por qué has accedido a venir aquí? ¿Dijisteis que si algún día me sentía especialmente deprimido que te llamase que tú sabrías qué hacer?